¡Abuelita, abuelita! ¿Por qué no me cuentas un cuento? ¡Estoy muy aburrida! Vale, mi niña, te lo contaré. Antes, solo estaban el gran padre y la gran madre. Dijeron día y apareció el sol. Dijeron noche y le cantaron aleluya. ¡Qué chuli, abuelita! ¿Por qué no me cuentas un cuento de princesa? Yo soy la princesa Tsukimuki y no puedo hacer nada, nada de nada de nada. Y yo quiero bailar, quiero caminar, quiero moverme. Pero mi padre me dice que por aquí hay dragones. ¡Oh, princesa! ¡Te vendrás conmigo! ¡Guardias! ¡Guardias! ¿Dónde están los guardias? Un remedio para amansar las fieras es cantarle nanas. Este debe ser el dragón, ¿verdad? ¡Guardias! Escutar o cochicho das águas No silenciar dos rochedos La sabedoria del fuego Sin se queima